Se viene el extranjero, se viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, se viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Y sin tener esa duda, ven a agarrar la fiesta dura, se conoce una dictadura, que es, que es. Se viene el extranjero, se viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, se viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Y sin tener esa duda, ven a agarrar la fiesta dura, se conoce una dictadura, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, se viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, se viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el extranjero, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Oh, 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 oh. Se viene el nacido, oh, 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 oh. Se viene el nacido, oh, 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 oh. Es mi guitarra, de tu gobierno, la que. Se viene el nacido, oh, oh, oh. Se viene el nacido, oh, oh, oh. Es mi guitarra, de tu gobierno, la que. Y si te besas una luna, ven a hablar de esta luna. Si te besas una luna, que es la luna, que es la luna, que es la luna. Si te besas una luna, que es la luna.